¡Rebelde! ¡Aquí Rebelde 1-3! Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión. La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios. Haz lo que tengas que hacer. Los osplis se van. Cominitos. ¡Yo me encargo de la puerta! ¡Vamos! Milnet decía que hay disturbios por toda la ciudad. No te lo pierdas. Un golpe de Estado en Irán. Patrocinado por su amistoso vecino, el PLN. ¡Iran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el arma! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está el transporte! ¡Lanza cohetes a mis goces! ¡Lanza cohetes a mis goces! ¡RFG! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Yo te tengo amigo!